Hola, ¿cómo estás? Buen día. Buen día a todas las ciudadanías. Bueno, sí. Así como vos decís, ya estamos a full con los carnavales. Es el carnaval, ¿no? Sí. Nos estamos preparando ya, despacito, puliendo todos los detalles. ¿Cuántos años se viene de Zamba? El Zamba ya va a ser 16 años. Ya está armado. Es muy conocido la agrupación de música de Zamba, de a poquito fue creciendo. Hoy prácticamente ya en todo, porque inclusive no solo el carnaval, inclusive es muy solicitado por los eventos y demás, ¿no? Sí, en verdad, sí. Hoy ya Zamba ya es algo grande. Sería en cada evento que hay ya, si no está Zamba, parece que ya no es una fiesta, ¿viste? ¿Cuántos chicos tenés? Bueno, tengo 80 en la batería y 40 chicas bailando. Contanos un poquito, ya tenés un motivo, un modelo allá para lo que se viene este año. Sí, nosotros sería... tenemos un diseñador que el año pasado estuvo haciéndonos, trabajando con nosotros y hoy más que nada, déjame contarte que... que está... hoy Zamba Total le tiene como diseñador al mismo diseñador que nos ha diseñado nosotros este año. Bueno, la verdad que felicitaciones. Sí, para nosotros un logro sería que... que esté ahí un señor que trabajó con nosotros y ahora está trabajando ahí en la agrupación más grande del país. sería que Zamba Total. Es un... prácticamente un... todo un anel, un lujo, no sé, para un sueño, para ustedes, ¿no? Sí, para nosotros, sí. Para nosotros es un sueño... algo... sería... Inesperado y... Inesperado y algo... seriamente sería porque... eh... los detalles, las... las carpetas, todo acuerdo de lo que él... nos dice. Entonces, con respecto a los costos, ¿qué... qué sabés? eh... está difícil el tema, ¿no? Sí, mirá, más que nada, viste, todo... todos saben que ahora está todo caro, tanto como... lo que es pluma, vestimenta, eh... lentejuelas, piedra... eh... ¿Se viste de algún... eh... contacto con un agente, un proveedor? Sí, nosotros ya se... ya sería hace... un par de meses que estamos... ya estamos en contacto con algunos proveedores, eh... porque... se viene, se vienen los días y... y tenemos que... eh... sería aprovechar y comprar las cosas ahora, antes de que se aproxime... eh... los carnavales. Estaba contando un poquito, ustedes... eh... están largando un... un bono, una rifa, para que lo que quieran colaborar. Sí, nosotros... largamos ya una rifa, hace un... hace un mes, que largamos la rifa, y... está... está... por toda la ciudad de China, eh... sería... son... tres cubotas de 600 pesos, la primera cubota se sortea 10 mil, la segunda cubota 10 mil, y... y la última jugada son 200 mil pesos que se sortea. estamos muy agradecidos a toda la gente que están colaborando, porque sin ellos no podríamos hacer nada. Estado, muchísimas gracias, y bueno, a toda la gente a apoyar a Zamba, que es una agrupación, eh... muy muy buena, siempre, eh... en todos los eventos, eh... Zamba está ahí. Sí, eh... queremos agradecerle a... a todos, a todas las madres, a los padres, a los chicos, a las chicas, a... a todos que mandan... que mandan a bailar, a tocar a su hijo. Inclusive, eh... Gustavo, perdón, no que te interrumpamos, eh... ¿está abierta la inscripción, en los chicos que quieran sumar? Sí, mira, la... lo que es batería, ya ahora, el comienzo de... del mes de agosto, ya vamos a estar con la inscripción de... lo que es batería, porque este año estamos... estamos con ganas de ponerle entre 80, 90 integrantes de la batería, y... y eso lleva tiempo, sería para que los chicos... Para el tema de ensayo, ¿no? El tema de ensayo, sí, sí, exactamente. Y... y después tenemos... tenemos... también las chicas bailarinas, que eso ya se encarga... eh... Mauri Fernández y... y Nico Rossi, sería... ellos son los... los que preparan a las chicas para bailar, y yo estoy en la... en la terma de percusión. Gustavo, muchísimas gracias. Gracias a vos, y hasta cualquier momento... te voy a avisar cuando empezamos con los ensayos, para que haga una nota. Dale, dale, muchísimas gracias, seguramente lo estaremos ahí.